Luego de enfrentar por varios meses una disminución en las participaciones que provocaron una importante falta de liquidez, el Ayuntamiento de Río Verde aprobó esta tarde por unanimidad que se adquiriera una deuda de hasta 23 millones de pesos con el Banco del Bajío. Del Banco Bajío S.A. por el 6% de los ingresos totales aprobados en la Ley de Ingresos para cubrir necesidades a corto plazo e insuficiencias de liquidez de carácter personal. El crédito será quirografario sin garantía. Aunque todavía no se define el plazo del pago que no se extenderá más allá de la administración, regidores de oposición señalaron que esto no pondrá en riesgo las finanzas del municipio al representar solamente el 6% de los ingresos anuales municipales. Pues que va a ser para la fluidez, porque también en cierre de año y principios de año a veces se batalla, pero pues también se va, la Tesoría nos expuso que en cuanto llegue el recurso pues se va a liquidar este préstamo, o sea no va a ser tampoco forzoso a todo el tiempo que se tiene para pagar. En la previa se expusieron los motivos y las razones para lo del crédito, no daña en absoluto pues estados futuros después de esta administración y la ley marca específicamente para qué se puede solicitar, en qué se debe de gastar y cuál debe de ser el plazo para el pago y de dónde se va a pagar. El regidor Isaias Rivera expuso que la disminución de participaciones afectó de forma importante el gasto corriente de la administración, pero no las obras y servicios que han sido ejemplares y de buena calidad. Sí, bueno es un crédito a corto plazo, quirografario por parte del Banco del Bajío, en el que bueno estos créditos tienen una característica que solo se pueden utilizar para situaciones aprimantes o gastos a muy corto plazo, igualmente el pago pues se tiene que hacer en un plazo pues digamos relativamente corto. Esto se autorizó o se planteó y autorizó debido a que hemos tenido un retraso con las participaciones que se entregan al municipio y que bueno para evitar contratiempos y para que todo salga en regla, todos los pagos que se tienen que hacer en diciembre pues ahora sí que nos respaldamos con esta línea de crédito. El préstamo deberá aún incluirse en el presupuesto de egresos del municipio que será aprobado en los próximos días, donde se conocerá el monto de pago mensual, la cifra exacta del préstamo y el tiempo en el que se comprometerán a pagarlo. A esta reunión no asistió la síndico Claudia Higa ni la regidora Olga Gutiérrez. Para Noticieros, Cable RB, Gilberto Rodríguez Salas.